Hace unos días, The Times Higher Education, una de las organizaciones de mayor prestigio en el mundo en este tema, publicó su ranking internacional anual de universidades, y en su edición 2020 destacó la posición que ocupa la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México, dos de las universidades públicas más importantes del país. Incluso el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey se encuentra un paso adelante de la máxima casa de estudios con el lugar 800. Pero, ¿qué es lo que evalúa este ranking internacional que hizo que la UAM superara a la UNAM? Bueno, es importante que sepas que para realizar el conteo, la organización sometió a las 1.500 instituciones educativas de todo el mundo a un balance con tres indicadores, cuidadosamente calibrados para juzgar universidades de primera categoría en todos sus objetivos clave. Los indicadores de resultados se agrupan en cinco áreas específicas. Ambiente de enseñanza Este rubro equivale al 30% de la calificación total, y para calificarlo se tiene en cuenta una encuesta de reputación realizada a jóvenes universitarios anualmente por la organización, que evalúa la percepción de prestigio de cada una de las instituciones evaluadas. También se tiene en cuenta otros aspectos como la cantidad de personal por estudiante que tiene la institución, cantidad de estudiantes de doctorado por estudiantes de pregrado que están matriculados, cantidad de estudiantes de doctorado por estudiantes de pregrado que están matriculados, reconocimientos obtenidos por estudiantes de doctorado e infraestructura general de la institución. Investigación Este otro rubro también equivale al 30% de la calificación total, y para este indicador también se realiza una encuesta anual de reputación para analizar lo que los académicos piensan de la reputación de una universidad a la hora de investigar. Además, aquí también se tiene en cuenta el ingreso salarial de los investigadores de la universidad, y el número de publicaciones científicas de cada una de las universidades evaluadas. Menciones en investigación El tercer rubro que califican y que también equivale al 30% de la calificación total, se analiza la influencia de una universidad a través de las veces que sus publicaciones son citadas por otros investigadores. También se toma en cuenta las citas realizadas a nivel internacional. Visión internacional Este cuarto rubro evaluado equivale al 7.5% de la evaluación, y se tiene en cuenta cuántos estudiantes y profesores de otros países se encuentran vinculados a una institución. Además, se tiene en cuenta el nivel de colaboraciones que realizan con universidades de otros países. Beneficios en el sector empresarial Este último indicador es el que menos impacto tiene en la calificación, pues equivale al 2.5% y se refiere a la habilidad de una universidad para contribuir con innovaciones, invenciones y consultoría. Aquí se busca analizar y evaluar la influencia de una universidad más allá de la teoría, y entender cómo la labor de la institución proporciona conocimiento práctico en la realidad. Y bueno, cabe recordar que a 16 meses de finalizar la huelga más larga de su historia, la Universidad Autónoma Metropolitana rindió muy buenos resultados por parte de sus alumnos y profesores, lo que la ha situado como la mejor institución de educación superior de México según Times Higher Education. Según el mismo rector de la UAM, Eduardo Peñalosa, mencionó que se trabaja de forma colectiva, siendo un modelo alemán que conviene investigación y docencia, que los mantiene a la vanguardia con sus carreras y programas cada vez más innovadores, pero sobre todo porque no pierde de vista su visión social. Y esto se confirma mediante la vinculación de profesionistas de la UAM con proyectos de empresas sociales, cuyo objetivo es apoyar y resolver problemas de la población más vulnerable en la sociedad mexicana. Entre ellos destacan programas que incluyen clínicas de estomatología y servicios legales para quienes no pueden pagarlos, lo cual le dio más puntos a favor para la UAM en el ranking, dejando abajo a la UNAM. Para que te des una idea, la UNAM y el TEC de Monterrey pudieron competir a la par con otras universidades mejor posicionadas en el mundo. Y para otorgarle sus calificaciones, el Times Higher Education analizó más de 80 millones de citas y más de 13 millones de publicaciones de investigación, e incluyó respuestas a encuestas de 22.000 académicos en todo el mundo. Además, consulta a docentes, estudiantes, empresarios y gobiernos de todo el mundo. Con lo cual, the Times Higher Education en su estudio a nivel mundial dictaminó a la UAM como la mejor universidad del país, le sigue el TEC de Monterrey y al final la UNAM. Las tres se ubican en el rango entre los lugares 601 y 800, pues el ranking no especifica el sitio específico después del número 200. La UAM se destacó por haber alcanzado un puntaje de 68.6 en las referencias que hacen otras instituciones a sus estudios e investigaciones. El TEC logró 41.8 puntos y la UNAM únicamente 18.9, lo cual es bastante poco, pues la mejor universidad en ese estudio fue la Universidad de Oxford, quien logró un puntaje de 95.4. Sin embargo, en el ranking evaluado a nivel latinoamérica, the Times Higher Education sigue posicionando a la UNAM en primer lugar. Pero ya sabes que aquí lo más importante es que nos digas tú qué opinas, que según The Times Higher Education, la UNAM dejó de ser la mejor escuela de México. Hazmelo saber aquí en los comentarios que nos encantaría leerte, que tengas un excelente día y hasta la próxima.